Salimos rápidamente a la calle. Claro que sí, porque se cumple hoy un año justamente del inicio de la pandemia. Estamos con Flor Rodríguez. Flor, ¿cómo estás? Bienvenida, buen día. Buen día, Ale. Buen día, Silvia. Un año se cumple y de aquel 3 de marzo, donde el primer paciente con coronavirus, diagnosticado con coronavirus, llegaba a un sanatorio privado de la ciudad de Buenos Aires en un inmenso operativo sanitario. Días más tarde fallecía el primer paciente de 64 años cuando esta enfermedad llegó aquí a este país. Recordemos que el primer caso se trató de un turista, en realidad de un residente argentino que venía de un viaje turístico de Europa y había llegado a su casa en el barrio de Puerto Madero y 3 días antes de ser internado ya había manifestado síntomas. Pero para hablar más sobre este tema, estamos con la periodista científica Nora Bar. Nora, ¿qué diagnóstico se puede hacer a un año de transitar esta enfermedad? Bueno, fue un año de idas y vueltas y creo que sí, tenemos que pensar en las enseñanzas que nos deja este año de pandemia. Fueron de dos tipos. Por un lado, la importancia de los factores sociales. Una pandemia no es solamente un hecho biológico que se pueda tratar simplemente en el consultorio del médico, sino que vimos que las conductas de toda la sociedad fueron tan importantes para frenar o impulsar la circulación del virus como las intervenciones médicas, ¿no es cierto? Porque sin fármacos, sin tratamientos eficaces, todo recayó en el aislamiento, en el distanciamiento. Y la otra enseñanza que para mí es crucial es que vimos que fue muy, muy importante y hubiera sido más importante hacerlo desde el principio un diálogo muy fluido entre las autoridades, todo el sistema sanitario y el sistema científico. Los grandes avances, todos los recursos que pudimos utilizar y emplear para frenar y mejorar el tratamiento de los pacientes vinieron desde el ámbito científico, desde los test de detección, test de medición de anticuerpos, se hicieron todo tipo de estudios, matemáticos, bioquímicos, nuevas estrategias para testeo más rápido, en pool, o sea, de a muchas personas. Toda la planificación de las estrategias para controlar la pandemia necesitó de un conocimiento que no es estrictamente médico, sino también de áreas a veces muy distantes, como por ejemplo las ciencias de la atmósfera, que fueron las que pudieron demostrar algo que la Organización Mundial de la Salud no aceptó hasta hace algunas semanas, y es que el virus se mantiene en el aire, en aerosoles, no como se decía al principio, durante horas, ¿no es cierto? Esto lo demostraron científicos que son especialistas en aerosoles y en ciencias del ambiente. Así que realmente un año de muchísimo, un poco los porrazos, ¿no? Porque tuvimos que ir y venir, hubo mensajes contradictorios y eso también dificultó el control de la pandemia porque, lógicamente, las personas legas, los que no están en el ámbito científico, e incluso los médicos, tuvieron que lidiar con mucha incertidumbre. Por eso se vieron estos mensajes contradictorios, de que un día se decía hay que usar barrijo, al otro día decían no, no es necesario, ¿no es cierto? Y da así vueltas, pero bueno, es lo que ocurre en estos casos cuando uno está tratando con un microorganismo que no se sabe muy bien cuál es su biología. Estamos transitando una fuerte campaña de vacunación. ¿Qué proyección se podría hacer? Recordemos que las autoridades habían dicho que cerca de mitad de año pretendían que gran parte de la población ya estuviese inmunizada. ¿Qué balance hacemos? Bueno, las vacunas vinieron más lento de lo que se había previsto, incluso de los contratos firmados. Llegaron muy lento al principio. Para inmunizar a un por ciento de la población, tardamos cuatro semanas más o menos, pero por suerte tardamos una semana en inmunizar a un por ciento de la población. Esperemos, y es lo que deseamos todos, que se pueda acelerar. En este momento ya tenemos cuatro millones de vacunas llegadas al país, que se vayan cumpliendo los contratos, los compromisos que se habían firmado, que se regularice la llegada de las vacunas. Y bueno, la Argentina es un país que tiene muchísima experiencia en vacunación. Así que, si llegan las vacunas, ojalá, tal vez sí, se pueda cumplir con esa meta de tener a la población vacunada. Especialmente, lo importante sería vacunar a los grupos de riesgo. Alejandro, Silvia, Nora Barros, se está escuchando. Muchísimas gracias, Florencia. Nora, consultarle acerca de la información que tienen ustedes respecto a la cepa brasileña en las últimas horas. Se indicó que se transmite el doble que la cepa original. Y en este sentido, que algunas vacunas no estarían siendo lo suficientemente efectivas para enfrentarla. ¿Qué datos tienen ustedes como periodistas científicos al respecto? Bueno, hasta ahora todos los datos son provisorios, pero sí, las variantes, tanto la variante británica como las variantes de Manaos, son variantes que se transmiten mucho más. De hecho, por ejemplo, ayer se publicó una información que el 60% de los casos en Cataluña son ahora de la variante británica. Y se están haciendo estudios con todas las vacunas para ver cuáles vacunas son efectivas y cuáles no contra estas variantes. Por ejemplo, la variante de Sudáfrica se mostró que algunas vacunas no son efectivas contra esta variante. Así que son trabajos en marcha y esa es información que tiene todo el sistema sanitario, los autoridades de salud para ir justamente diseñando las estrategias de vacunación. Hasta ahora hay vacunas que cubren estas variantes, pero bueno, es un trabajo que está en continua revisión justamente porque son variantes nuevas, diferentes, que tienen una estructura molecular diferente y esto podría ser, pero digamos podría, porque todavía no está confirmado, que evadan la acción, la eficacia de algunas vacunas. Por ahora no hay todavía información ya consolidada como para descartar vacunas, ¿no es cierto? Salvo en el caso de la variante de Sudáfrica. Nora, muchísimas gracias. La dejamos a Florencia Rodríguez en el cierre de la entrevista. Gracias. Gracias, Nora, por su tiempo, por un año de vivencias. Decíamos antes, un año de aprendizaje y un camino para salir de esta pandemia, la campaña de vacunación que se viene llevando en toda la Argentina. Volvemos a ustedes.